El siguiente es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. ¡Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera! Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos a través de Radio Popular once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web radiomundial rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María y además, los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores, le enviamos la grabación de este espacio, para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las diez, los clavos mortales del travieso Daniel. Los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las diez de la noche, a través de Radio Popular, once treinta AM y en la web radiomundialrg.net. Llegando en nombre del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar. Ahora, usted obtiene, jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana quinientos mil dólares. Además, un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Cartón lleno. Ricos de nuevo, Venezuela. Doscientos cincuenta mil dólares. Acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Para las agencias de lotería en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder. José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios. La computadora completamente gratis. El sistema. Los altos límites. Y además, el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto. 0251. 0251. Mi pueblo. Anótalo allí. El 0251. 233. 2355. 0251. 232. 7296. Por Movistar. 0424. 550. 7153. Por WhatsApp. 0414. 350. 8965. De Inversiones El Gran Sol. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular. 1130 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular en la web Radio Mundial RG. .net, órbita en Maturín, Estado, Monegas. Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen. Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. En la calle 42 entre 20 y 21. Única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera las recargas. Esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez. Única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo, Sandro Sánchez, en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda, también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la suerte, Marcos, María y Mireya, en la clave Punta Can. Carrera 23, esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29, grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan. Aquí Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You, de Juan For You y la señora Duac, cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas, entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas, entre 24 y 25. Carrera 22, entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30, entre 30 y 31, For You. Si tienes problemas con los frenos, Servifrenos Barquisibeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33, entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Genepesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela. En la esquina calle 36, Genepesca de Mino Mitrano. En Barquisibeto es por los loterías la que manda en la carrera 18 con calle 49. La de José Gregorio. Con la venta de triples terminales. Los distintos prospectos de las loterías. Los animalitos, el parlay en bolívares y en dólares. Rifa todos los días de moto. También rifa de camionetas. Allí lo encuentras en Loto Sport Loterías. Carrera 18 con calle 49. Y el bombo de la suerte. Ahí lo vas a encontrar. Disfruta de un cafecito completamente gratis. Y los datos originales del travieso Daniel. Los datos de María. El parlay de las grandes ligas. En SportLock Loterías. La que manda. Carrera 18. Esquina calle 49. Te esperamos. Rifa María. Barquisibeto. Suerte. Que llegó la fábrica de ganadores. Ay, sí, sí, sí. Los premios que sí pagan. Pagan. Sin efectivo. En dólares. La fábrica de ganadores. Lleva tu carro. Lleva tu moto. Cero kilómetros. Pero dame uno. En Rifa María. En Rifa María. En Rifa María. Barquisibeto. Resultados de las loterías. Del día domingo. Del día domingo. Zamorano. 9-0-4-7-26 Scorpio. Zulia. 0-0-6-2-7-9-9-4-9-9-Tauro. Caracas. 0-9-4-5-6-4-9-6-2 Sagitario. Caliente. 8-6-9-5-4-5-9-10 Pisces. Chance. 0-0-6-6-0-3-8-9-4-124 Pisces. Resultados del triple gordo. Sorteo del domingo. 13 de agosto. Super dupleta. 1-0-13-2-211-3-3-1-8-3. Triple terminal. A-78-B-6-7-C-20. Par millonario A-6-28. Par millonario B-4-8-2. Publicidad. Triple gordo. Está más gordo que nunca. El ticket color fucsia. Por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares. Un vehículo y una camioneta. Juega triple gordo. Y vive la emoción millonaria. Feliz lunes 14 de agosto. Día 226 del año. Restan 139. Anoten los triples numerológicos. 1-4-8-2-0-2-5-0-8 y 5-8-7. Numerología 2. El cisne. Las relaciones. Triples del cisne. 2-24-4-28-8-22. La palabra clave. Paz. La luna está en Leo. Signo de fuego. Triples astrológicos. 6-0-6 y 6-3-6. El mensaje astrológico. Resistir la provocación. En 1926. Nace en Caracas. Margot Benazerraf. Hace 97 años. Directora, guionista y productora venezolana. En 1940. Nace en Maracaibo. Lila Morillo. Hoy cumple 83. Actriz y cantante venezolana. En 1961. Nace en Caracas. Alvaro Versi. Hoy cumple 62. Una también connotada actriz venezolana. Tanto en nuestro país como a nivel internacional. En 1965. Nace en Maracaibo. El Moncho Luis Martínez. Humorista venezolano. En 1983. Se inauguran en Caracas. Los novenos juegos para americanos. Hace 40 años. En 1990. Se inaugura el Museo Alejandro Otero. En Caracas. Hace 33. En 1998. La península de Paraguaná. Se convierte en zona libre. Para la inversión turística. De esto hace 25 años. En 2013. Se inaugura el cable tren de Petare. Conocido oficialmente. Como el cable tren bolivariano. De esto hace 10 años. Publicidad. Quino, 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 Quino Tachira. Quino, Quino Tachira. Uniendo a la familia venezolana. Quino es tuyo. Quino es mío. Quino es nuestro. Compartimos. Quino, Quino Tachira. Reencuentro y esperanza cada semana. Quino, 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 Quino Tachira. En Barquisimeto. Centro de apuestas. El trébol de la suerte. La que manda en Barriunión. El trébol de la suerte. Carrera 1. Entre calles 6 y 7 de Barriunión. Las jugadas. Los triples. Los terminales. Los animalitos. Los parlay. Allí lo vas a encontrar. En el trébol de la suerte. Además, puedes jugar vía online. Llamando al 0414-560-8717. El trébol de la suerte. De lunes a viernes. De 6 y 30 a 7 de la mañana. El show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos a través de 88.5 FM. La que manda en Maturín, Estado Monaga. Allá está Pedro Lara. Está Carlos Marullo. Está Giovanni Cañizales. Están disfrutando de nuestro espacio. Aquí estamos para decirles que ayer fue apoteósica nuestra información. Matamos la liga. Matamos la liga. En las loterías, el 4-12. Carlos Marullo reventó permuta en chance. Y escuchen esto en los animalitos. A mis suscriptores. Les indiqué el 0-2. 1 de la tarde cobraban en la granjita. Les indiqué el 18. El 28 cobraban a las 5 de la tarde en loto activo. El especial, el 36. El Toñeco, dos veces. Reventó el 36. Dos de la tarde en la granjita. Cuatro de la tarde en la granjita. María les indicó el 33. Dos veces el 33. Y a la misma hora, a las 12 del mediodía en loto activo. 12 del mediodía en la granjita. Luis Mejías, el popular escobillón, el palillo, les indicó el 28. Carlos Marullo salió a las 11 de la mañana en el loto activo. Otra fiesta en los animalitos. Pero todo no quedó allí. La información hípica para los que están suscritos con el travieso Daniel. También fue otra fiesta de ganadores. Mejor imposible. Este es nuestro trabajo. Esta es nuestra especialidad. Llama ya. A partir de las 8 de la mañana al 0412-534-7511 para la suscripción del travieso Daniel. Repito, 0412-534-7511 la suscripción del travieso Daniel. Bueno, les recuerdo en Sweet Home Lotería. Juega, gana y cobra seguro. Calle 60 entre 12 y 13. Ahí les espera Allen. De igual manera, Loto Sport Lotería del amigo José Gregorio Gallardo. Allá les espera. En la carrera 18 con calle 49 en toda la esquina. Rifa de vehículos, motos, dinero en efectivo. Avenida Vargas entre 19 y 20. También en Cabudare. Y en Yaritagua muy pronto. Loto Sport Lotería. Bueno, llega para todos ustedes la información de Juni Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rodolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías para jugar y ganar con el show de las loterías. Bueno, ayer domingo, otra vez, cobramos a las 10 de la mañana en el loto activo con el número 1, el carnero. Y lo mejor vino a las 5 de la tarde. El único animalito fuerte. El único animalito fuerte. El único animalito fuerte con lotería. Y todos se lo indicamos. El 18 del burro, el 18 del burro, el 18 del burro. Este lo cobramos con todo. Ayer en el loto activo. Ese era el único animalito fuerte que le dimos a todos nuestros suscriptores que se llenaron con el 18 del burro. Porque era el único, único animalito fuerte con lotería y todo para el loto activo del 18 del burro. Anote para hoy lunes. Loto activo, loto activo, loto activo. El cero, el delfín, 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 el trece, el cienpieza, 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 el once, el gato, 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 el once, el gato. Y el quince al zorro, el quince al zorro, el quince al zorro, el quince al zorro, el quince al zorro. Pero de esos cuatro animalitos Uno solito El animalito más fuerte para el loto activo Anótate 0412-1348604 0412-1348604 0412-1348604 Perde la suscripción Granjita Ayer cobramos a las 8 de la mañana Con el 22 El cabello en la granjita Recuerde que la granjita tiene un sorteo A las 8 de la mañana Loto activo por ahora no lo tiene Pero la granjita tiene un sorteo a las 8 de la mañana Anote para la granjita El cero el de fin El cero el de fin El cero el de fin El veintiuno el gallo El veintiuno el gallo Y el veintitrés la cebra El veintitrés la cebra Pero de esos cuatro animalitos Uno solito El animalito más fuerte para la granjita Anótate 0412-1348604 0412-1348604 0412-1348604 Perde la suscripción Guacharo activo Guacharo activo Guacharo activo Guacharo activo Ayer cobramos con el 52 A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana En el Guacharo activo El 52 Anote para el lunes Guacharo activo El 32 45 6, 5 y 6, 7 32 45 6, 5 y 6, 7 32 4, 5 y 6, 5 y 6, 7 Guacharo activo Pero, 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 pero De esos cuatro animalitos Para el Guacharo activo 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Perde la suscripción Triple chance en línea A y B Triple chance en línea A y B 1 de la tarde Bueno, lo que le vamos a adelantar es 82, 84 y 86 82, 84 y 86 Son los terminales de los triples Que le vamos a indicar 82, 84 y 86 Son los terminales de los tres triples Que le vamos a indicar 82, 84 y 86 Ya tienen los terminales adelantados Anótese para el triple Anótese para el triple Y anótese para el triple Tres triples, por supuesto Ya tienen los tres terminales Que son 82, 84 y 86 Para la 1 de la tarde A y B Igualito va a recibir Información para las 4 y 30 De la tarde Igualito va a recibir Información para las 7 de la noche A través de la suscripción Anótese Póngase a ganar Póngase a cobrar 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Perde la suscripción Dos parles ganadores ayer Sí Dos parles ganadores ayer Y fueron seis Seis, seis Seis días durante la semana Seis días Fallamos el jueves Nada más Fallamos el jueves Nada más Fueron seis días Cobrando en la semana Ayer le indicamos Doyers a ganar Derrotó 8 a 3 a Colorado Le indicamos Cincinnati a ganar Derrotó 6 a 5 a Pittsburgh Le indicamos La alta de Cincinnati Bueno Hicieron 11 carreras 6 más 5 11 Estaban en 9,5 Se dio la alta Y se dio el primer parle El segundo parle De cuatro logros Repetimos las dos jugadas Más fijas de todo el día Doyers a ganar Que derrotó 8 a 3 a Colorado Cincinnati a ganar Que derrotó 6 a 5 a Pittsburgh Le agregamos La baja De San Francisco Texas hizo 2 San Francisco hizo 3 5 carreras Estaban en 8,5 Se dio la baja Y le indicamos La alta de San Diego San Diego hizo 4 Arizona hizo 5 9 carreras Casualmente estaban en 9 De tal manera que Ese cuarto logro Se lo van a eliminar Ese cuarto logro Lo más probable Que se lo vayan a eliminar Se lo quitan Usted cobra 2 parles De 3 logros El primero de 3 logros Y el segundo De 4 logros Pero como para todo uno También se lo cobran Se lo digamos Se lo validan Con 3 logros acertados 2 parles ganadores ayer Pendiente con nuestra información Anótese Parles ganadores En el fútbol mundial Parles ganadores En el béisbol de grandes ligas 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Salud y suerte Para todos Continuamos Llevándoles el show El show El show Palillo De las loterías Sintonía total Y esta noche No te pierdas Esta noche Los clavos mortales Mi pueblo Del travieso Daniel Y tienes que visitar A través de Instagram Rifamanía BQTO Rifamanía BQTO Grandes rifas Fernando El 2 de septiembre Un vehículo Yari Cero kilómetro 2023 Con mil en la guantera Cien dólares El costo Y si el triple Que salga Para ese día Nadie lo jugó Usted no perdió Por eso se llama Fábrica de ganadores Porque usted Seguirá participando Con el día siguiente En este caso El día lunes Porque el domingo Descansan Ahí En Rifamanía Barquisimeto Búscalo en Instagram Rifamanía BQTO Además Para el 28 de agosto Están rifando Una moto Con el terminal Del chance A De las 4 y 30 De la tarde 28 de agosto 15 dólares La participación Y de igual manera Si el terminal Que salga No lo vendieron Usted va a jugar Al día siguiente Nuevamente Para la moto Así premia A sus clientes La rifa de ganadores Búscalo en Instagram Rifamanía BQTO Llega para todos ustedes La información Hoy lunes De Luis Mejías El palillo Bueno si Rodolfo Muy buenos días A toda la otra gente Que día a día Nos escucha Por Popular 11 30 M Bueno le habló El palillo Para comenzar la semana Hoy lunes Desde muy temprano El 421 para conseguir 421 para conseguir Y en los animalitos Me gusta el 19 Suerte para todos Muy buenos días Y adelante Rodolfo Muchas gracias palillo Muchas gracias Escobillón Los regalos de Bonilla 601 351 21 y 17 En los animalitos Para este servidor El travieso Daniel 129 Y el 33 Marullo En los animalitos Escucha Marullo 33 Anótalo allí Pedro Lara Giovanni Cañizales Que haya suerte Que la pasen De lo mejor Y nos escucharemos Esta noche A las 10 En los clavos mortales Del travieso Daniel Cierra el espacio José Luis Santos El chalanero Muchas gracias A Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz lunes Feliz inicio de semana Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en Youtube Recuerda entrar en Youtube Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En Youtube Te llegue la notificación Y así Podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show De las loterías Porque en el show De las loterías Estamos los mejores Pronosticadores De Venezuela Y eso lo sabes tú ¿Y sabes por qué? Porque tú ganas Todos los días En caballo En animalito En parlay Y en lotería Así que sencillamente Espectacular Bueno nosotros Nos preparamos Para un lunes Espectacular Una semana De grandes sorpresas De grandes premios De movidas Interesantísimos Y hoy lunes No va a ser la excepción Les voy a decir rapidito Para que usted No lo piense mucho Me gusta Un animalito Temprano En lotoactivo Me gusta un especial En la granjita Y me gusta Un triple Uno solo Para jugarlo Fuerte 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 Como le digo yo Las oportunidades Se presentan Una sola vez Pienso Considero Que hoy lunes Es un día Importante Y así Se los voy a hacer saber Y ni hablar De mañana Marte Ni del miércoles Pero comencemos Un día a la vez Y para hoy lunes Le digo Me gusta un numerito Un animalito Temprano Temprano Para jugarlo Fuerte 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 En lotoactivo Me gusta un super Datazo En la granjita Temprano Me gusta por supuesto El solo Solito Solo Como la semana pasada El delfín Una sola hora Una sola lotería A un solo animalito Y lo mejor de hoy Me gusta un mega triple Uno Con un bolígrafo Son 600 Con un dólar Son 600 Con apenas 2 dólares Son 1200 dólares ¿Te interesa? Bueno Tienes la oportunidad De llamarme Para que te suscribas Al 0414 348 0542 0414 348 0542 Una semana Que comienza hoy lunes Con buen pies La intención es pegar El del autoactivo temprano Que me gusta Una barbaridad El de la granjita temprano Quedarnos tranquilitos Después del mediodía Esperar el solo Solito Solo Como la semana pasada Pero lo mejor Para ganar unos buenos reales Imagínese usted Que usted juegue 5 dólares A este triple Que yo le digo Son 3000 dólares Ah Bueno Imagínese usted Así que se ponga Su una mano Se pone los 5 dólares Y dice Bueno Me compro un pollo Pero si sale el triple Te doy el triple Te doy la letra Y te doy la lotería Así de sencillo Con 5 dólares Haces 3000 dólares Con 2 dólares y medio Haces 1500 dólares Así que ahí te lo dejo Al 0414 348-0542 Para que te suscribas Una semana Donde vamos a ganar Lunes, martes, miércoles, jueves Y el viernes El mejor día de todos Proyecciones para hoy lunes Caliente Toro a la gran A la gran toro Rompe banca Camello Iguana Iguana Camello Dato atrasado Caimán Gallina Gallina Caimán Más vendido Ratón Mono Mono Ratón Triple 1-36-795-138 Esperando la movida El cambio de última hora en las loterías Porque puede haber triple de última hora Puede haber datos de última hora en las loterías Para esta noche en las loterías Así que por mi parte Ya lo sabes Te suscribes Y me llamas ahorita para suscribirte Por mi parte nuevamente Que tengan un lunes 100% exitoso Será hasta esta noche A las 10 Cuando estaremos nuevamente con todos ustedes Venezuela Feliz lunes De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show de las loterías Con la mejor información en la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela